Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. Antes de comenzar esta clase quiero enviar un saludo muy especial a la señora Marta Castaño en Marsella, Francia y a la señora Laura González en Salamanca, España. Para ambas un saludo muy especial, Dios las bendiga. Bueno, hoy vamos a tener una clase donde vamos a mirar varias cosas. Primero, que el inglés es muy fácil. Ahora, espero que eso les quede en sus cabecitas, de que el inglés es sencillo. Vamos a ver por qué. Existen muchísimas pruebas de que lo es, pero hoy tenemos una de más. ¿Ok? Entonces, ¿alguna vez te has preguntado cómo se dice ven? ¿Cómo se dice venga? ¿Cómo se dice vengan? ¿Cómo se dice vengas? En este caso para decir no, no vengas, para negar. Pues es muy sencillo. A todo esto le vamos a colocar la palabra come. Muy sencillo. De el verbo to come. Obviamente aquí no le estamos colocando que la partícula to. Come. ¿Ok? Si yo voy a decir, por ejemplo, venga conmigo. Come with me. ¿Cierto? Come. Vamos a hacer una oración. Venga a mi casa. Algo sencillo. Entonces, come to my house. Come to my house. Venga a mi casa. Pero si quiero decir es ven a mi casa. Come to my house. Que me tragué la de cierto. Acostumbrado a que la idea final no suena. Listo. Vengan a mi casa. Digo a varias personas. Vengan a mi casa. Come to my house. O si por el contrario voy a decir, no vengas a mi casa. Entonces aquí solamente le agregaríamos la negación. El don't. Recuerden que la negación, esta negación es la contracción de do not. ¿Cierto? Para no colocar do not. Quitamos la o y corremos n y t. Reemplazamos la o por apóstrofe o cometa que llaman. Entonces ya quedó. Don't come to my house. House. Me estoy tragando las letras. Listo. Entonces. No vengas a mi casa. Don't come to my house. Pero también. No vengan a mi casa. Don't come to my house. No venga a mi casa. Lo mismo. ¿Ok? Entonces. Vamos a ver. Este es el verbo ver. Sí. Obviamente sin la partícula. Sí. Con sí estamos diciendo ve. Vea. Vean. ¿Cierto? Veas. ¿Ok? Entonces vamos a decir. Ve un carro. See a car. Vea un carro. No hay con la A. See a car. Ok. Vean un carro. Les estoy diciendo a varias personas que vean un carro. Vean un carro. See a car. No veas un carro. Entonces. Don't. Don't see a car. No veas un carro. Por algún motivo les estoy diciendo a una persona. No veas un carro. Simplemente. A see a car. Le colocamos. Don't. O no vean un carro. O no vean un carro. O no veas un carro. Ok. Miren que sencillo. Vamos a hacer un último ejemplo. Aunque ya nos quedó muy claro. Vamos a colocar por ejemplo. Traer. Traer en inglés sería. Bring. Ok. Traer. Esto significa trae. Trae. ¿Cierto? Traiga. Traigan. O no traigas. Ok. Te vamos a decir. Trae ese tenedor. Bring. That fork. That fork. Traiga ese tenedor. Y luego vamos a decirle. No traigas ese tenedor. Entonces. Don't. Don't. Bring. That fork. ¿Vieron? Qué sencillo es el inglés. No traigas ese tenedor. Ahora vamos a sumarle a todo esto. Estas dos letricas. Recuerden que esto. Cuando está después del verbo. Significa a mí. Trae. 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 Muy sencillo. Vamos a decir. Vamos a colocar así. Bring. Me. The fork. Vieron qué sencillo. Ahí poco a poco vamos organizando oraciones. ¿Cierto? Tráigame ese tenedor. O traiganme. Traiganme. O sea. Mando a varias personas a que me traigan un tenedor. ¿Ok? Ahora vamos a decir que no me traiga ese tenedor. Entonces. A todo esto le agregamos. Don't. ¿Ok? No me va a caber. Don't break me that fork. No me traiga ese tenedor. Aquí es donde la gente ve el inglés muy enredado. Y miren que no. Si lo hacemos paso a paso. Vamos viendo cómo formamos la oración. Es una forma de hacer la oración paso a paso. Pero si llegamos y encontramos esto así. Entonces vamos a decir que el inglés es que al revés. O que es muy enredado. Claro. Desde nuestra lógica española vamos a decir no me traiga ese y luego tenedor. Como así. Primero aquí. Luego me salto a tres. Luego llego a dos. Luego cojo cuatro y cinco. Pero no. Vieron que es muy sencillo. Es solamente saber organizar las oraciones. Y esta es una prueba más de que en inglés necesitamos muy pocas palabras para decir lo que en español. En español necesitamos muchísimas palabras para decir lo mismo que en inglés. Ok. Eso como primero. Segundo. En ninguna utilice un pronombre. Normalmente pensamos que para hacer las oraciones tenemos que arrancar. Yo quiero comprar. Yo tengo. Ella va. Nosotros compramos. Ellos viajan. Ustedes traen. Siempre tenemos que arrancar por un pronombre. No. Miren que en ninguna. Cogemos un pronombre. Empezamos. Ven. ¿Cierto? Ven a mi casa. Trae. Mira. Ese carro. Mira un carro. Vean ese carro. ¿Cierto? Esa forma de hablar o de comenzar las palabras en inglés se llama imperativo. El imperativo. El imperativo es cuando vamos a dar observaciones como acá. Sugerencias. ¿Cierto? O cuando vamos a mandar o a ordenar. Por ejemplo, yo estoy en la pieza y le digo a X persona. Saca el perro. Saca el perro. En ningún momento utilicé un pronombre. Diciendo. Take up the dog. Saca el perro. Saca el perro. ¿Vieron? Es como una especie de orden. Un mandato. Y en ningún momento utilicé un pronombre. ¿Ok? Entonces, para que nos acostumbremos a que esa forma en inglés se llama imperativo. Y no tenemos que utilizar un pronombre. Vamos con este otro ejemplo. Be a good boy. Es como una sugerencia, ¿cierto? Sea un buen chico. Sea. O sea un buen chico. Be a good boy. ¿Recuerdan un disco de la bush? Be my lover. Sea mi amante. O sea mi amante. ¿Ok? Este otro. Give me. Utilizando el me. Give me the letter. Dame la carta. También podría ser reemplazado por pass. ¿Cierto? Pass me the letter. Pásame la carta. Pásame la carta. En ningún momento estoy utilizando un pronombre. ¿Vieron? Lava el carro. Was your car. Lava tu carro. Was your car. ¿Cierto? Limpia la pieza. ¿Cierto? Eso es una forma imperativa de hablar. Entonces con eso les enseño un poquito de imperativo. De imperativo, perdón. Les estoy diciendo que no siempre necesitamos un pronombre. Y les estoy argumentando una vez más. ¿Qué inglés es más fácil que el español? Un saludo para estas dos grandes damas. Espero que les haya gustado el video. No olviden seguirme en el canal Vigilante Bilingües. Dar like. Hasta la próxima y uno bendiga. Seguro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.